Si no hay por lo menos 10 parejas ahí en la pista, no podemos empezar. Si no hay mínimo 10 parejas, no me tiren de a loco y por favor, párense a bailar. Cérquense por favor sin miedo, venga vamos a bailar para salir guapos en el video. No mordemos y si mordemos les aseguro que les va a gustar, eso chinga. Además señores, esta rola me la contó Celso Piña, ahora que andábamos allá por Monterrey. Por eso la vamos a cantar a modo de cumbia. Descanse en paz el señor Celso Piña. Es un cuento, en su gloria esté, es un cuento a modo de cumbia. Había una vez, en un país tercermundista muy lejano por ahí, un zoológico donde los gandallas, los grandes, abusaban de los chiquitos, de los medianos y de todos los que podían. Habían escaseado el alimento en todo el zoológico. Y lo demás, que se lo cuente mi hermano. Un, dos, tres, cinco. ¡Gracias por ver! Los elefantes se adueñaron del maní Se ha vuelto loco el zoológico completo Y se preguntan si lo van a devolver Y solo juegan una broma de mal gusto Los animales ya no saben qué pensar Y entre ellos se comienzan a pelear Pero el maní ya está guardado en las bodegas Lo cuidan elefantes grandes y escopetas No parece que lo quieran devolver Otro elefante va poniéndole tigretas Los animales ya no saben qué pensar Y entre ellos se comienzan a pelear Nadie se pone de acuerdo Ahora siempre al mismo tiempo Por los aves y reptiles Todos por igual Por las leyes del cangrejo Ante cualquier movimiento Mijan al que no propone Y al que opina de más Es cuento de nunca acabar Los monos aprovecharon sus habilidades Hablaron con los saxofonistas Para que les ayudaran a construir armas Y atacar al día siguiente Pero los felinos Enérgicos Furiosos Temperamentales Como los percusionistas Querían atacar esa misma noche Las aves revoloteaban por todos lados Sin dejar que se tendieran las propuestas Como los coristas todo el tiempo Tranquilidad Pedía la tortuga Tranquilidad Tranquilidad señores Pero los reptiles Si no hay que hacer caso a nadie Ya habían convencido al bajista Para que fueran a atacar a los elefantes Esa misma noche El caos reinaba Pero lo peor señores Lo peor estaba por venir Los animales no lograron acordar La solución para ese terrible problema Pues cada grupo creía tener la razón De como el alimento se desdevolviera Mas el problema no quedó en el marín Después fue el agua que está junto a las tuyedas Nadie se pone de acuerdo Hablan siempre al mismo tiempo Monos, aves y reptiles Todos por igual Con las leyes del cangrejo Antes cualquier movimiento Fijan al que no propone Y al que no propone Nadie se pone de acuerdo Hablan siempre todos al mismo tiempo Monos, aves y reptiles Todos por igual Con las leyes del cangrejo Antes cualquier movimiento Fijan al que no propone Y al que no propone Nada de más Es cuento de nunca acabar Muchas gracias Muchas gracias Nosotros fuimos La Uno Caña Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!